Así es, ahora sí, le damos la bienvenida a Martín Rebecki. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahora sí. Hola, sí. Bienvenido. Peleando, peleando con el Wi-Fi. Con Mercurio estás peleando, con Mercurio Retrógrado. Ganamos, ganamos. No, hemos llegado, hemos ganado. Perfecto. Con él, vamos a... Toquemos madera. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Todo bien, Martín. No, por favor, no sé si nos escuchaste hablar un montón sobre la vida amorosa de Dijepolo y Tania. Aquí con ganas de saber un poquito más de esta gran obra. Queríamos saber de qué va la obra. Bueno, no pude escucharlo porque ya, como decías antes, se me complicó mucho. Hicimos una intro, una pequeña intro, nada más, no te preocupes. Pero bueno, la obra Fantón Cherido habla, como bien estaban diciendo ustedes, sobre la relación de Tania y de Enrique Santo Dijepolo. Basada, o sea, está basado, obviamente. Nunca vamos a saber muy bien porque lo que pasa dentro de cuatro paredes es muy difícil poder saberlo. Pero sí, bueno, lo que hicimos es recopilar la música o las letras de Dijepolo y, bueno, trazar, digamos, la historia de ellos a través de esa música. Qué lindo, ¿qué tangos incluyen? Bueno, en letras están muchos. Imagínate que yo hice la recopilación y creo que hay algo de cincuenta y pico, de siete tangos, una cosa así. Así que está hasta desde Biscochito, que es uno de los primeros tangos de él, pasando por, bueno, por Sin Palabras, por Martirio, por Andrajos, este, bueno, Cambalache, obviamente. Cambalache, claro. En los Aires, sí, están, pero bueno, en Cantados están, tenemos a Martirio, tenemos Cambalache, tenemos Sin Palabras, tenemos Mensaje, que es un tango que no terminó Dijepolo, pero que lo terminó Cátulo Castillo. Así que, bueno, sí, ahí nos estamos. Antes de que empezara la entrevista, hicimos una pequeña introducción contando la historia del tango Mensaje, y lo pasamos, porque realmente consideramos que es uno de, va, a mí particularmente es uno de los tangos de Dijepolo, que más me gusta. Y, bueno, esta idea, ¿cómo surgió? ¿Cuánto tiempo hace que están en el aire, en teatro, en la escena? Bueno, mirá, nosotros, este, lo que pasó con esta obra fue muy loco, porque con Alejandra, nos conocemos hace bastante, y hace rato que veníamos diciendo, che, tenemos que hacer algo, que tenga con teatro, con la música, hasta en un momento se nos ocurrió algo tipo Pimpinela, me decía Alejandra. Le contamos a la audiencia que estamos hablando de Alejandra Fontán. Alejandra Fontán, exactamente. Y, bueno, dábamos vuelta con eso, con la posibilidad de hacer algo que tenía que ver, en un principio decíamos, bueno, con las historias de personajes, ¿no? Argentinos o de afuera, pero, bueno, decíamos argentinos porque queríamos hacer música argentina, en realidad. Claro. Así que pasamos por, no sé, por la historia de Rosa, con su mujer, y, bueno, así, con varios, pero no, no nos cerraba. Y me acuerdo, en medio de la pandemia, yo estaba haciendo deliveries, y escuchaba una audición de, sí, hemos hecho de todo. Sí, seguro. No te creas. No, todo hay que hacer de todo. Perfecto. Perfecto. Y, bueno, en una audición de tango, que yo escuchaba a la noche, justo era el cumpleaños de Tania. Entonces, ahí mismo la llamé. A ver, me acuerdo que, bueno, como todos, no dormíamos bien, entonces era de noche y ella estaba despierta. Así que la llamé a Alejandra y le dije, a ver, escúchame, hoy es el cumpleaños de Tania. Así que, y me dice, ¿quién es Tania, no? Y yo le digo, bueno, Tania era la noche de Diciepol, y ahí dijimos, se nos abrió un mundo, y empezamos a, bueno, no solamente a conocer de Diciepol, sino también de Tania. Sí, van unidas las historias. ¿Cómo? Van unidas las historias. Van de la mano. Claro, claro. Van de la mano, exactamente, como decís vos. Y, bueno, ahí empezamos allá a armar los tangos. Yo me puse, como te decía antes, a averiguar todos los tangos de Diciepol, a averiguar, bueno, cómo fue la historia de Tania, cómo esta mujer que vino de España, que era una mujer muy avanzada para la época, ¿no? Una mujer que ya tenía un auto cuando lo conocía de Diciepol. Sí, sí. Estamos hablando de 1930, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, en 1920. Entonces, ya una vez que ya teníamos más o menos la historia, dijimos, bueno, ahora necesitamos a alguien que ordene todo esto, que sea una pluma que sepa de lo que tiene que ver con escribir una obra de teatro. Bueno, porque nosotros somos actores, pero realmente no hemos escrito ni Alejandra ni yo. Así que ahí convocamos a Luis y luego de Luis también dijimos, bueno, ahora nos falta la parte musical y convocamos a César Nigro. O sea, Luis Cícero es el autor y director de la obra y, bueno, y César Nigro es el autor y creador de los arreglos de la música de esta obra. Qué lindo, realmente te escucho y me dan ganas de ir a verlos un martes. ¿Tuvieron una primera temporada? ¿Cuándo? Tuvimos una temporada el año pasado, en noviembre, la verdad que muy linda, exitosa, y, bueno, decidimos también repetir porque, bueno, me parece que amerita que mucha gente conozca la historia de estos dos personajes. Si bien es verdad, César Nigro es un personaje muy conocido y muy popular, me parece que también, como decías hace un rato, hablabas de mensaje. Hay gente que no conoce mucho ese tango, ¿no? No. Como todos los tangos más clásicos de él, Ambalache, Gira. Sí. Pero no mensaje y se van muy contentos porque la verdad que la versión que hemos logrado de ese tango es muy linda y, bueno, y la obra también es conmovedora y, bueno, hay justamente un mensaje como dice este tango. ¿Cómo es para vos la personalidad de Dillépolo? De acuerdo con lo que estudiaste, leíste en archivos y recopilaste, ¿cómo fue para vos Dillépolo? ¿Y cómo fue su relación con Tania? Sí, bueno, el personaje de Dillépolo me parece que es un, como te decía antes, un personaje muy importante en la historia argentina. Por todo su cabal artístico, ¿no? Sí. Que ha tenido, teniendo un programa de radio también, pasando por el cine, pasando por ser autor de teatro, ser autor de música también. Y es más, yo diría que es el primer videoclip argentino, está él con Gardel, ¿no? Sí. Que es en el chira. Yo siempre digo, ahora mismo es el videoclip argentino, el primero fue él. Claro. Entonces es un personaje muy importante. Y a la vez tiene cosas, el otro día me preguntaban si yo tenía cosas en común, me parece que sí, yo vengo del clown también, haciendo muchos años de clown. Y él tenía un costado clownesco. Porque, bueno, todos los payasos creo que de alguna manera tienen algo de melancolía, ¿no? Es un personaje muy melancólico, pero a su vez también con mucho sentido del humor, ¿no? Sí. Así que eso es lo que yo rescato de él, creo de él. Y bueno, también con un ideal sobre la bondad, que para mí me parece que es también importante, ¿no? Él siempre hacía referencia a esto del ser bueno. Sí, bueno y nada más. Un corazón. Bueno y nada más. Exactamente. Así que... En una entrevista, Tania dijo que él era alegre. Lo que pasa es que lo atravesaban las angustias de las cosas que le pasaban a los demás, a la gente, al pueblo. Sí, sí, sí. Que estuvo en Europa justo para la época de la Segunda Guerra y que también volvió muy triste de eso. Sí. Sí. Es lo que vos decís. Muere Gardel, me acuerdo que cuando muere Gardel, él estaba en la casa de García Lorca. O sea, no es tampoco... Nombro esto porque me parece que es importante de que... Contextualizarlo. ...radiado de Lorca también, ¿no? Otro personaje también tan importante del teatro mundial. Pero aparte también con esta cosa que decís vos de importarle el otro. Importarle... Bueno, creo que el que hace teatro tiene mucho que ver con eso. Importarle el otro lo que piensa el otro, lo que cree el otro, lo que siente el otro. Naturalmente, el que hace teatro trabaja generosamente dándose a la gente que lo mira. Y vive de esa mirada, ¿no? Y respira la mirada del público. Y con respecto a la relación con Tania, ¿cómo la pintan ustedes? ¿Muy pasional? Sí, muy pasional, obviamente, con dos miradas también diferentes, de dos mundos bastante diferentes. Como bien sabemos que eran dos mundos donde diciembre estaba muy mezclado con la intelectualidad de ese momento. Y bueno, Tania era más... Glamorosa. Más glamorosa, otro perfil, claro, sí. Ahí también vemos, ¿no? Esta cosa que ella dice en un momento. Dice, bueno, no te entiendo, pero... Pero te entiendo, ¿no? No te entiendo, pero si vos lo decís está bien. Exactamente. Entonces era una relación así. Este... Yo creo que... Yo creo... Esto, bueno, ya mi percepción de que hacían equilibrio, ¿no? Estas dos personalidades. Porque había un equilibrio entre ellos dos. Sí. Yo creo que no... No sé si Dicépolo podría estar sin Tania y Tania sin Dicépolo, digamos. Era una cosa así. Bueno, de hecho, cuando él murió, ella dedicó toda su vida a recordarlo, ¿no? Inclusive puso un bar que se llamaba Cambalache. Exactamente. En el que cantó, cantaba ella. No murió hace tanto tiempo. Bueno, murió hace como 20 años ella, pero... Este... Cantó durante bastante tiempo y ella en alguna entrevista refiere que ser la viuda de una leyenda al principio es lindo, pero después se transforma en una tarea muy dura y muy ardua. Bueno, esa frase también está dentro de la obra. Ah, bueno. Da un spoiler ahí. Hemos leído las mismas entrevistas. Hemos leído, sí. Sí, es de eso. Y bueno, también la famosa, también, no sé si mito o leyenda, pero creo que en algún lado lo he leído, que es verdad, de los 42 departamentos que le ha dejado Dicépolo por cada tango que le escribí. No, eso no alcancé a leerlo. Miramos, Martín, nombrabas hace un rato que hiciste una investigación previa de diferentes y diversos tangos de Dicépolo. ¿Hubo uno que te llegó a sorprender de decir, este me fascina, este me encanta? Qué difícil, mirá, qué difícil. Dicépolo a mí me gustan muchos tangos de él. De hecho, hay un tango que no lo hacemos, digamos, está parte de la letra, pero no, que es Tormenta, que me parece un tango hermoso, impresionante. Pero bueno, por ejemplo, sí, hacemos Sin Palabras, que me parece un tango bellísimo, bellísimo también. Así que, sí, no sé, te diría uno, bueno, el tango uno, ¿no? Uno. Uno, claro. Uno es un himno. Buenísimo. Exactamente, ¿viste? Hay muchos tangos de él, la verdad que... Y Campalache es increíble la visión profética que tuvo. Campalache es una cosa que lo cantamos y, en este caso, lo canta Alejandra y la gente, hemos escuchado, que lo tararean, lo cantan. Y claro, como decís vos, es un himno. Realmente, o sea, y es impresionante que suceda, ¿no? A veces digo, no hablan muy bien de nosotros, digamos, porque no hemos avanzado nada. Seguimos, como dice el tango, ¿no? Sí, sí. La Biblia junto al calefano. En el mismo. Exactamente. En el mismo lodo es todo revolcado. Bueno, todo manoseado. Todo manoseado, gracias. Sí, bueno, así, sin cantar no me sale. Contanos dónde podemos ir a verte, qué días, a qué hora, por dónde podemos sacar las entradas. Bueno, las entradas se sacan como, creo que muchas obras de teatro de Nerof, una alternativa teatral, pero también tenemos la posibilidad de sacarlos en el teatro también. Es un teatro bastante amplio, grande y bueno, la gente del teatro nos ha dicho también que pongamos la posibilidad de ir a sacar la entrada ahí. Media hora antes, 15 minutos antes, y bueno, o llamar al teatro. El teatro es el teatro border. Está en la calle Godoy Cruz al 1800. Un teatro hermoso, donde hay una técnica verdaderamente asombrosa y hermosa para esta obra ideal. Una acústica muy linda, porque bueno, como es un melodrama musical, necesita de estas cosas. Así que estamos los martes a las 21 horas, con la dirección, como dije, de Luis Cicero, y la dirección musical también de César Nigro. Bueno, Alejandra Fontán en el papel de Tania, y quien les habla, Martín Rebecki, en el papel de Enrique Santos. Es impresionante tu interpretación física del personaje. Vi las ilustraciones de la obra y me encantó, me impactó como estás personificado. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Eso había que darle, la verdad, el reconocimiento a Alejandra y a Alejandra Granado, también que hizo la parte del corte de pelo. Pero bueno, toda la parte de caracterización, la verdad que a Alejandra me ha dado una mano increíble. Bueno, Martín, vamos a estar ahí pronto para verte. Yo personalmente amo el tango, me encanta Dillépolo, así que me vas a escuchar cantar bien fuerte y eso soy yo. Bueno, buenísimo, te esperamos, sí, 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 cantamos a dúo. Dale, cantamos mensaje a dúo, dale. Muchísimas gracias Martín, se despide Martín Rebecki. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, disculpen el... No, por favor, fue un placer. Así que muchísimas gracias. Para nada, gracias a vos. Buenas tardes. Un saludo a Alejandra. Vamos a ir al teatro, entonces. Sí, claro. Perfecto, perfecto. A cantar los tangos y a la salida. Bueno, estuvo hablando con nosotros Martín Rebecki, actor junto con Alejandra Fontán de Fantoche Herido, hermoso título. Sí. Para una creación de Luis Cicero sobre la vida de Dillépolo y Tania en el Teatro Border, Godoy Cruz 1838, los martes a las 21 horas.